El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura de un concejal del municipio de Puerto Rondón del Partido Liberal por haber celebrado un contrato un año antes de su elección. El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura al concejal del municipio de Puerto Rondón y del Partido Liberal Colombiano, Duvan Isnardo Ramírez López, por haber celebrado un contrato con la alcaldía de Puerto Rondón. Dentro del ejercicio de control político que vengo realizando, no solamente en Arauca Capital, sino en todo el departamento, instauré una pérdida de investidura en contra del concejal Duvan Isnardo Ramírez López, un concejal de mi glorioso Partido Liberal del municipio de Puerto Rondón porque el concejal había celebrado dos contratos seis meses antes de elecciones, es decir, estaba incumpliendo el tema de inhabilidades e incompatibilidades para poder inscribirse como candidato al Consejo del municipio de Puerto Rondón, salió electo y pues interpuso una pérdida de investidura acá en el Tribunal Administrativo, la cual fallaron en primera instancia a favor del señor y en segunda, pues con una buena apelación, con unos buenos argumentos, logramos de reversar el fallo y que se le decretara desde el 16 de mayo la pérdida de investidura al señor Duvan Isnardo Ramírez López. Según Juan Cuenza, denunciante, las personas que deseen aspirar a una elección popular no podrán contratar con la administración un año antes. La ley dice que ninguna persona que desea aspirar a cargo público puede contratar un año antes de las elecciones y el señor efectivamente en marzo y en abril del 2015, que fue la época electoral, realizó dos contratos con la alcaldía del municipio de Puerto Rondón, contratos de suministros y pues donde se vio inmerso, pero pues aparte de esto, se está destapando una olla podrida que hay en la administración de Puerto Rondón, en la administración pasada, vienen unos procesos penales y disciplinarios que van a dar mucho de qué hablar en ese municipio. El concejal del municipio de Puerto Rondón, Duvan Isnardo Ramírez López, no podrá aspirar a ningún cargo por elección popular. La pérdida de investidura es la sanción más fuerte que tiene el tema sancionatorio, que pues la emite el Consejo de Estado, su sección primera, y pues ya con esta pérdida de investidura, el señor no puede aspirar a ningún cargo de elección popular durante el transcurso de su vida. El denunciante manifestó que en los próximos ocho días, el Consejo de Estado estaría notificando al Tribunal Administrativo de Arauca y luego al concejal de Puerto Rondón. Yo creería que en los próximos ocho, quince días, están notificando al Tribunal Administrativo de Arauca y éste, a su vez, corre traslado o notifica directamente al Consejo Municipal de Puerto Rondón para que llamen al concejal que viene en lista, para que tome posesión a quien, pues, le doy la bienvenida tanto al Partido Liberal como a que llegue a hacer las cosas correctamente bien. En los próximos días, sumirá el segundo en la lista del Partido Liberal Colombiano en el Consejo del Municipio de Puerto Rondón. El Consejo de Estado